Agentes del Departamento de Investigaciones están recabando datos al respecto de los últimos casos de robos y crímenes que se han registrado en el Departamento de Itapuá. En todos los hechos de robo agravado que tuvimos también en la ciudad de Encarnación y en la colonia, los investigadores estamos trabajando, estamos avanzando con la investigación y en cualquier momento podemos ya tener algún procedimiento en relación a los supuestos autores. No se descarta ninguna de las hipótesis, para nosotros en el campo investigativo todas las informaciones, todas las hipótesis son válidas y una vez que lleguemos a realizar los procedimientos, ahí sí ya podemos confirmar si fue así o no. El análisis que yo estuve haciendo verá en los hechos violentos, más ocurre en la zona de San Pedro del Paraná, Leandro Oviedo y Alto Verá, relacionado a hechos de homicidios. Después tenemos los hechos de robos, hurtos que ya tenemos en la ciudad de Encarnación y en las otras ciudades importantes del Departamento. Comisario, pero estos son ajustes de cuentas, ellos digamos tienen su propia ley, no trabajan en conjunto con la justicia, sino que ellos propios toman esto por mano propia, aparentemente. Lastimosamente es así, en esa parte de este departamento, ellos más suelen optar por la venganza, por cualquier inconveniente que tienen, prefieren no denunciar, no recurrir a la justicia, sino de solucionar a su manera, inclusive no respetando la familia, inclusive con miembros de la familia, suelen atentar contra otros integrantes de la familia. Algunos de los crímenes meramente son ajustes de cuenta, según señalan los investigadores.